Muy pero muy pero muy buenos días queridos amigos Así comenzamos con el mini show Y el mini recital en vivo de los Chaco U para todos ustedes Nosotros somos bonaerenses y queremos dedicarles hoy Estas hermosas melodías que nacen de guitarras y acordeón Diciéndoles que somos chamameceros de corazón Y bueno mis amigos así empezamos a bailar Con los Chaco U para todos ustedes Arriba nomás, mueva, 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 mueva nomás Comenzamos, comenzamos a bailar con este ritmo que dice Suena el chamame con los Chaco U para todos ustedes Mueva nomás, suena, 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 suena Eso, que siga sonando che Alegría la bailanta es lo que siempre vas a ver A toda la paisanada a divertirse como debe ser Cuando tocan los Chaco U la pista se va llenando Y de a poco se va escuchando De todos los provincianos, un zapateo y zapujay Y así, así suena mis amigos Los Chaco U, mueva, 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 mueva nomás Sí, 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 sí Arriba y arriba, que sigan, que sigan, que sigan mis amigos ¡Uep, uep, 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 eso! Continuamos, continuamos, que va Así se va a ir a mis amigos ¡Gracias!